¡Suscríbete al canal! Este rally muestra el alma oculta de Cerdeña, una isla que se considera equivocadamente como un simple destino turístico veraniego. Aquí uno se sumerge en un paisaje salvaje, repleto de carreteras polvorientas llenas de baches que no perdonan a los novatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Izquierda 2! ¡No cortes! ¡Izquierda 2! ¡Y derecha 3! ¡Cima! ¡Luego izquierda 4! ¡Derecha 4! ¡E izquierda 5! ¡Cuidado! ¡Derecha 3! ¡Para izquierda 5! ¡Y derecha 5! ¡Se estrecha! ¡Izquierda 3! ¡Muy larga! ¡Barranco por fuera! ¡Sesenta! ¡Derecha 5! ¡Y 100! ¡Izquierda 4! ¡Y derecha 4! ¡Larga! ¡Se estrecha! ¡Para derecha 3! ¡Izquierda 4! ¡Izquierda 4! ¡Luego izquierda 3! ¡Y 100! ¡Muro por dentro! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Luego izquierda 4! ¡Cuidado! ¡Derecha 2! ¡Para izquierda 3! ¡Luego izquierda 5! ¡Para derecha 3! ¡Alto! ¡Izquierda 3! ¡Luego derecha 2! ¡Para izquierda 4! ¡Muy larga! ¡Derecha 5! ¡Y 150! ¡Izquierda 5! ¡Larga! ¡Y 60! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 2! ¡Luego derecha 3! ¡Luego izquierda 5! ¡Muy larga! ¡60! ¡Lima! ¡Luego izquierda 5! ¡Y cerrada derecha! ¡40! ¡Izquierda 2! ¡Preno de mano! ¡Cien! ¡Cien! ¡Cuidado! ¡Salto! ¡Para derecha 5! ¡Y derecha 3! ¡Luego izquierda 4! ¡Larga! ¡Derecha! ¡Luego derecha 6! ¡Y 150! ¡Alto! ¡Sigue centro! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡Luego cerrada derecha! ¡Y 80! ¡Izquierda 3! ¡Para cerrada derecha! ¡Y 60! ¡Cerrada izquierda! ¡40! ¡Derecha 6! ¡Y 60! ¡Izquierda 4! ¡Derecha 4! ¡Para izquierda 5! ¡Luego derecha 4! ¡Muy larga! ¡Luego izquierda 5! ¡Cerrada izquierda! ¡Breno de mano! ¡Y 60! ¡Derecha 4! ¡Muy larga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!